Vamos con la información al momento, vamos a ver qué ocurre en las calles de nuestra ciudad. Para eso me enlazo con mi compañero Ricardo Torres. Ricardo, ¿dónde te encuentras? Muy buenas tardes. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y en presencia policial en esta zona, ya hay varias quejas de los vecinos de Santa Fe por el incremento de los robos en la zona. Y vamos a otros temas. ¿Se acuerda Marco Antonio Sánchez, el joven estudiante de bachillerato de la UNAM, que el pasado 23 de enero de 2018 fue detenido de manera arbitraria por agentes capitalinos? Pues bien, un tribunal determinó que autoridades del actual gobierno deberán ofrecer una disculpa pública, mientras que la procuradora de justicia, Ernestina Godoy, garantizó que continuarán las investigaciones. En Estados Unidos hay un escándalo por una red de esclavitud sexual. El líder de la organización es Kate Ranier. Este hombre tiene operadores en México. Se sorprenderá al saber quiénes forman parte de su círculo más cercano. Dos y veinticinco minutos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de Da y Vuelta. Ya ha llegado el momento de los espectáculos. Ya está con nosotros aquí en el estudio mi querido Gabo El Faraón. Bienvenido. Bueno, y para conocer los alcances y el detalle fino de estas leyes secundarias de la Guardia Nacional, se encuentra con nosotros el senador Eduardo Ramírez, vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado. Bueno, bienvenido a Noticias de Da y Vuelta y se logra un consenso en la Cámara Alta. ¿Cómo se logra este consenso? A través del ciudadano que está en la calle, al ciudadano que va al trabajo, a las personas que van por su sitio, quienes simple y sencillamente hacemos nuestro a través de un convenio que pueden suscribir entre ambas autoridades. Quería adentrarme un poco más ahí, senador. ¿Cómo va a operar la Guardia Nacional con los débilidad del Estado? Es una relación. En la parte de la capacitación, ¿y en qué momento van a estar ya listos para operar? Como tal, ¿trol de confianza? Eso es importante. Los ciudadanos dicen, ¿cómo van a garantir? El día de ayer, en un tema unánime, en un gran consenso, que es la Ley Nacional del Registro de Detenciones, vamos a cuidar que la... Ya prácticamente va a estar lista para operar muy pronto. ¿Qué fecha exacta, senador? Bueno, teníamos hasta el 23 de mayo para legislar. Que haya estado con nosotros aquí en De Ida y Vuelta y de primera mano nos dé la cámara alta. Pues ya toca, lo que queda es operar y ponerla a funcionar. Hacer una brevísima pausa, usted no se aparte. Regresamos con más aquí en Noticias De Ida y Vuelta. 12.48 minutos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias De Ida y Vuelta. Y es momento de regresar nuevamente a las calles de nuestra ciudad. Vamos a la colonia Roma Sur. Me enlazo con mi compañero Ricardo Torres, que tiene más información. Adelante, Ricardo. Alejandra, ¿cómo estás? Continuamos, como bien lo mencionas, en esta zona, en el eje... ...de la noticia, tiene usted la última palabra.